A veces en el deporte se gana o se pierde por muy poco, por cuestión de milésimas, como me pasó a mí en Río Janeiro cuando gané el oro. A estos niveles cada detalle cuenta, cada ayuda que podamos tener es importantísimo y en este caso el entrenamiento en altura nos va a ayudar muchísimo en nuestro propio entrenamiento y luego en el futuro en las competiciones. Es muy importante el entrenamiento en altura en mi deporte porque es un deporte que físicamente es muy intenso, compagina fuerza y resistencia y hay que estar muy preparado en cada sesión y descansar bien para que esté bien en la próxima sesión o en la próxima competición. La altitud ayuda a ese descanso y a ese rendimiento. Poder tener un sistema que se adapta perfectamente a nosotros, que se puede regular la altura y tenerlo en nuestra propia zona de entrenamiento y que lo podamos desplazar fácilmente a las competiciones, pues bueno, es una ventaja muy grande. La parte fundamental de lo que es el proyecto es el software, que es el que monitoriza y analiza ese impacto que provoca la altura en el organismo y a partir de ahí nosotros analizamos un montón de datos, un montón de factores para intentar personalizar esa dosis a cada usuario que está disfrutando de este sistema. Una vez que acaba cada sesión de entrenamiento, automáticamente esos datos suben a la nube, suben a la ley cloud y ahí es donde aplicamos el big data y en función de eso es cuando tomamos todas las decisiones. Realmente el software es lo que ha aportado una novedad en el mercado mundial a la hora de poder personalizar esa dosis de altitud que hasta ahora casi era un sueño hasta hace bien poco tiempo. Hay Altitud tuvo como primera premisa poder llevar al deporte profesional y amateur el entrenamiento en altitud para mejorar la calidad de vida y el rendimiento de los deportistas. Pero nuestro objetivo final es llevar este tipo de entrenamiento al mundo de la salud para poder tratar patologías y diferentes enfermedades. Hay Altitud puede mejorar la salud de las personas porque somos capaces de mejorar el sistema de transporte de oxígeno. Diferentes enfermedades y patologías tienen estrecha relación con el oxígeno y por tanto si somos capaces de mejorar ese sistema, mejoraremos la salud. Hay Altitud aterriza en el cima para ayudar a los pilotos de combate a mejorar sus capacidades neurocognitivas y para mejorar sus capacidades de oxigenación cerebral ante situaciones de estrés. Hasta ahora el entrenamiento en la hipoesía de los pilotos era una cámara de baja presión en grupos de A10, muy difícil repetirlo de una manera diaria y con unas condiciones ambientales muy limitantes. Este nuevo equipamiento nos permite, en un medio relajado de simulación, no solo entrenar sino acondicionar a nuestro personal a esa altitud y encima poder establecer habilidades y otras capacidades. Supone un antes y un después. El entrenamiento en hipoesía no solo mejora el aspecto físico, sino también la capacidad mental de respuesta frente a la hipoesía. Tenemos mucho personal que está volando por encima de 10.000 pies durante tiempo prolongado. Es tiempo en el que se está funcionando por debajo de la capacidad física y por debajo de las capacidades cognitivas que es el suelo. La banda entre los 3.000 metros y en los 4.000 metros, la mejora tanto físicamente como la capacidad psíquica del personal es como de un 20 y un 25%. Eso establece la diferencia entre la vida y la muerte. A la altitud empezó siendo un reto y un proyecto personal y la entrada de Telefónica Open Future supuso un punto de inflexión de cara a tener aval suficiente de cara a los mercados. Para nosotros ser una de las premiadas en Telefónica Open Future supuso un cambio de dirección, un nuevo enfoque empresarial y supuso tener la credibilidad suficiente de cara al mundo de la inversión y de cara al mundo de la expansión internacional. En Aya Altitude apostamos por la innovación y por la tecnología, sobre todo, disruptiva. Creemos que apostando fuerte por la tecnología seremos capaces de mejorar la vida de los seres humanos. Yo creo que ahora mismo la tecnología está marcando en muchos deportes el estar por delante en la línea de rendimiento y en la línea de consecución de objetivos. La evolución supone tecnología. Hacer más cosas, conseguir más cosas, sacarle más rentabilidad, y no solo en el sentido económico, para su vida. Y eso es a base de tecnología. Tecnología y tecnología. Al final, la mejora de un deportista en el día a día viene de su propio esfuerzo y sufrimiento diario, en los entrenamientos. Pero, sin duda, la ayuda tecnológica es un aporte grandísimo. Si usamos la tecnología a nuestro favor, nos puede dar esa milésima que marca la diferencia. ¡Gracias!